Bien, continuando con nuestro proyecto, acá ya he sacado el diagrama donde podemos ver todos con símbolos y aquí no se puede sacar los valores de esto, si quieren ampliar ustedes más sobre el tema, en la descripción les estoy dejando un enlace que trata de un circuito algo parecido. Bien, acá ya he realizado algunos cambios, este es el puente de diodos que está bien, acá va un diodo el cual estaba cruzado que es este, si, y esta resistencia que ya lo cambié, este es el original de 20 ohmios, si, este es el 22 ohmios. Que lo he sacado de este cargador, bien, ahora el problema que tenemos es en esta bobina, aquí está abierto, bien, esto lo voy a sacar y lo voy a ver si se puede reparar. Aquí lo tenemos y podemos ver que es en esta parte que se ha roto, vamos a ver como lo solucionamos. Bien, aquí ya lo hemos realizado un empalme con un alambre de cobre que lo hemos extraído de este cable mellizo, si. Ahora lo vamos a probar, ahora lo vamos a probar, para ver si está correcto, bien, así es como lo hemos realizado. Ahora lo cortamos para volverlo aquí a la placa, esto viene así, bien, esto lo metemos por aquí y lo vamos a soldar. Esto aquí, listo, ahora lo vamos a soldar el diodo, aquí ya lo tenemos soldado, que también lo hemos sacado del cargador. Ahora lo vamos a probar, conectamos esto, siempre tengan cuidado porque estamos trabajando con 220 voltios, si. Bien, nos está arrojando un voltaje un poco alto, más o menos 640 voltios, pero no nos dejemos engañar, porque cuando lo conectemos los LEDs, eso va a bajar drásticamente. Pero la intensidad que nos debe arrojar es sólo de 150 miliamperios como máximo. Ahora, después de cada prueba, desconectar la fuente, muy importante, y realizar la descarga del capacitor. Así, mucho cuidado ahí. Aquí ya sacamos este LED con esta cuchilla, lo cual salió muy fácilmente. Ahora lo vamos a realizar un puente, ya que no tenemos otro LED parecido que esté bien para reemplazarlo, si. Este alambre lo hemos sacado de este cable mellizo, igual que en el anterior. Un pequeño punto aquí. Y ahora el otro, en este lado. Vamos a soldarlo con cuidado. Con bastante cuidado, si. Ahora, sacamos este extremo y lo limpiamos con benzina. Yo lo hago con benzina, si. Ahora, como ya saben, acá nos arroja un voltaje bastante alto. Pero, como ya se sabe que el consumo de los LED están en el orden de los 100 a 150 miliamperios, aquí también debe ser más o menos lo mismo. Para estar más seguro y no dañar nuestros LEDs, lo estoy probando con resistencias. En este caso le puse una resistencia de más o menos 700 K. Y vamos a probar la corriente que nos arroja. Medio miliamperio, si. Ya lo he realizado las pruebas con estas resistencias para poder conectarlo directamente nuestros LEDs. a estos puntos midiendo la corriente y el voltaje y estar más seguro de no dañarlo. Ahora, como les dije, vamos a probar la corriente que nos está consumiendo. Y veremos si está dentro de lo normal, si. En este, en esta escala, 0.25 amperios o 250 miliamperios, si. Nos debe arrojar más o menos por este lugar. Vamos a ver. Esto se conecta en serie con la carga. O sea, con nuestros LEDs. Bien. Primero conectamos. Ahí está. ¿Vieron? Nos está arrojando más o menos 130 miliamperios, si. 130 miliamperios. En esta escala. Estamos dentro de lo normal. Si esto llegaría a 150 miliamperios, ya estaríamos bordeando el límite. Pero aquí estamos bastante bien. Ahora lo que toca es medir el voltaje. Ya lo tenemos debidamente conectado. Y en nuestro instrumento, nos vamos a colocar en esta escala de 50 voltios en corriente directa o corriente continua. En la escala de 50 voltios. Y probamos. ¿Vieron? Tenemos más o menos 27 voltios. 27 voltios ok aquí no se ha medido son 27 voltios hasta ahora estamos perfecto bien vamos a desconectar todo esto para probarlo ya de esta manera esto entra así a presión ahora conectamos esto por acá son los 220 voltios por favor tengan bastante cuidado en ese punto bien, todo está correcto ahora para poder colocar esto aquí como ahora entra muy fácil y bastante flojo por haberle quitado la presión en este punto lo que vamos a hacer es doblarlo solo un poco lo vamos a doblar para que ingrese con algo de presión ahora ahora lo colocamos y ingresa bastante bien esto viene aquí una prueba más bastante cuidado bastante cuidado bien ahora vamos a colocarle sus tornillos bien ahora esta tapa ahora la última prueba conectamos esto aquí este otro por aquí ahora lo encendemos y todo quedó y todo quedó perfecto bien espero les haya gustado como me ha gustado a mí porque a pesar de ser un pequeño proyecto durante el proceso pudimos utilizar todas las partes de un multímetro como este en primer lugar utilizamos la parte del homímetro para probar los LEDs luego usamos la parte del voltímetro de corriente alterna para probar la corriente de entrada al circuito también utilizamos el voltímetro de corriente directa o corriente continua y por último utilizamos el amperímetro o en este caso el miliamperímetro bien en la próxima estaremos viendo cómo se arma este rupero de melamina hasta entonces